Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos los otros de los Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Hasesón Tamar que es en Gadi entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová aunque el final de Asa no fue tan bueno su hijo toma el reinado y lo recibe esta noticia no sé cuántos de ustedes este año los recibió una noticia parecida a esta o cuántos vienen cargando con alguna dificultad o alguna batalla pero Asa toma el reinado y entonces les llega aquella noticia le dice hey viene con ti una gran multitud y eso es algo que quieren destruirte sacarte de esta tierra y entonces cuando Asa recibe aquella noticia tal vez reacciona como reaccionamos muchos de nosotros cuando recibimos aquel diagnóstico cuando escuchamos aquella noticia cuando nos dicen que algo va a pasar los que están luchando en algo legal los que están luchando con algo de sus hijos los que están pasando alguna situación y recibes aquella noticia y dice que Asa se llenó de temor el temor no es ausencia de fe es una reacción natural y lógica que todos nosotros como seres humanos tenemos todos tenemos temor y eso no significa que no tengamos fe pero lo que haces con ese temor si habla de tu fe podemos aprender algo de Asa y de cómo él se sintió y cómo él vivió su victoria y podamos tomar estos principios y practicarlos porque cuantos quieren ir de victoria en victoria y dice el versículo 12 de segunda de crónicas 20 oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros y dice no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos ahora bien no sé cuántos de los que están aquí están como Asa y están diciendo Señor no tenemos fuerza dentro de nosotros para resolver esto alguien ha estado en alguna situación alguien está en una situación de cansancio pero no es algo físico es algo del alma y llega un momento de luchar tanto que pasas al otro nivel y dicen no sé qué hacer quiero decirles que Josafat para este tiempo tenía un ejército de un millón de personas pero a pesar de que tenía un ejército de un millón de personas el problema era mayor y cuando dentro tuyo no encuentras esa fuerza lo primero que va a suceder es que no vas a saber qué decisión tomar puedes pelear tus batallas en tus fuerzas con gritos, con pleitos, con argumentos puedes pelear tus batallas con tus recursos, con dinero, con sabiduría, con experiencia, con tus habilidades, con tus dones o puedes pelear tus batallas en tus emociones un día sí, otro día no, un día el me hizo libre y el otro el me hizo horrible otro día quiero adorar, puedes pelear en tus emociones un día estar arriba y otro día estar abajo puedes pelear tus batallas desde la trinchera de la depresión desde la trinchera del nadie me entiende todos están contra mí soy una cucaracha nadie me quiere, todos son culpables de lo que me está pasando pero yo no, yo no, yo no sé por qué puedes luchar desde esa trinchera necesitamos llevar esa batalla a un terreno donde no vamos a perder a un terreno donde yo puedo ganar y debo de pelear con mis armas espirituales Josafat se dio cuenta que él no podía vencer de ninguna otra forma y entonces tomó una decisión pastor que es llevar la batalla a un nivel espiritual hay cuatro cosas que yo aprendo de la vida y la historia de Josafat y se las quiero compartir hoy y la primera de ellas es que para llevar tu batalla a nivel espiritual tienes que aprender a identificar quién es tu enemigo quiero decirte que hay personas que llevan años luchando con un montón de cosas y que el Espíritu Santo les está diciendo hoy este es un año para que tú venzas esa batalla de una vez por todas creo que nadie me escuchó este es el año para que tú venzas esa batalla de una vez por todas que tú te levantes y creas que puedes ser libre en tu sexualidad que puedes ser libre en tu economía que puedes ser libre en esa situación familiar que Dios puede tocar a tus hijos tienes que levantarte y creer aquellos enemigos venían y los querían destruir así nos van a pagar porque muchas veces cuando tú no atacas a tu enemigo como deberías de hacerlo él se hace grande y viene otra vez contra ti el 2019 no es un año para que el adulterio venga otra vez no es un año para que la pobreza venga otra vez no es un año para que la ira venga otra vez es un año para permanecer en victoria en el nombre de Cristo Jesús hay alguien que lo cree ¡Gracias! 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 ¡Gracias!